¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo una petición que me habían hecho. Bueno, ustedes saben que cuando un artista sale con un maquillaje ya todas piden ese maquillaje o bueno, la chica se inspira, ¿no? Así que, bueno, me pidieron este look de aquí, este maquillaje que se ve sencillito en los ojos, que es de Kim Kardashian. Y bueno, yo voy a tratar de hacer mi inspiración, ustedes saben, es como un ahumado un poquito jalado y bueno, ahí ya sale hermoso. Así que chicas, yo voy a estar usando esta paleta de Jeffree Star, que siento que sí me va a ayudar. Voy a utilizar este azul que está aquí, que es mate. Y bueno, y bueno chicas, para mí, para aplicar lo que es mi base, voy a estar utilizando un corrector. Y este corrector es el de Essence. Y vamos a difuminarlo con los dedos. No voy a aplicar un color así como que muy cremoso, porque no quiero que jale demasiado color. Vamos a aplicar este que es un poquito como que más seco. Bueno, ya después de haber aplicado, voy a tomar una brochita que sea un poco suelta primero, para luego aplicar los otros colores. Voy a estar utilizando esta brochita de Just Add a Goon. Y voy a estar usando este color, que es de esta paleta de Jeffree Star. Y bueno, yo voy a agarrar mi espejito y vamos a tratar de aplicarlo de poco en poco. De poquito a poquito lo voy a estar aplicando. Es un color como que un azul más oscuro, pero en las orillas le voy a aplicar un color un poquito más vivo. Vamos a aplicarlo a toque. El azul más oscurito yo lo estoy aplicando en la parte de adentro. Esto lo hago para que se amarque un poquito más. Así que ahora voy a estar utilizando otra paleta, que es la de Morphe, que es la 35B. Y vamos a estar utilizando un color que sea más vivo. Como por ejemplo el que está acá. El que está aquí no lo utilizo porque tiene brillo, es un poco satinado. Y la verdad siento yo que no me agrada mucho a veces los colores aplicables. Así como que en esta parte de arriba no me gusta aplicar colores muy, este, que digamos, brillosos. No me gusta mucho. Porque a veces siento como que cambia mucho el look. Entonces vamos a estar usando una brochita que sea esta vez suelta. Voy a utilizar esta. Esta es de OPB. Y vamos a estar usando ese color azul. Voy a agarrar nuevamente mi espejo. Le voy a quitar un poco el exceso. Y este color lo voy a seguir aplicando aquí un poco encima. Luego de aplicarlo encima, luego voy difuminando. Voy eliminando un poco las orillas que apliqué. Pero eso sí, voy a jalarlo como que es un poco jalado. Esta parte lo voy a jalar un poquito así hasta este lado. Ya luego que apliqué, como pueden ver, se ve más intenso. Ya lo voy a difuminar un poquito. Solamente las orillas la voy a difuminar un poco. Pero sí, esta parte lo hice un poquito más jaladito. Porque por sí, este Kim Kardashian tiene como que la mirada bien jaladita. Aparte también que le jalan más el cabello aquí. Hace que también ayude muchísimo a definir su rostro. O sea, se ve más bonito. Bueno, ahora, luego de poner este color, no le voy a poner como que un color arriba. Porque siento que incluso le puedes aplicar como un doradito. Pero eso lo voy a hacer ya después finalizando. Ahora, este mismo color lo voy a estar aplicando aquí. Bien pegadito. Desde el principio hasta el final. Si por ahora ve, se nos pasa un poco el color. Porque ustedes saben que son colores bien intensos. Y a veces da como que un poco de miedo al utilizar. Entonces, aplicamos con una brocha pequeña más segura. Ok, algo así. Y hacemos igual acá. Bueno, voy a estar usando este lápiz que se llama Zafiro. Azul. Que es de Lure. Este, bueno, menos mal que tenía un azul. Porque estaba que rezaba que tuviera un azul por aquí. Vamos a ponerlo en la línea del agua. Esto como que va a hacer resaltar muchísimo más. A veces cuando tú utilizas un maquillaje. Una sombra de un solo color en todo tu ojo. A veces eso ayuda a que los ojos como que resalten bastante su color natural. Es igual cuando, por ejemplo, haces un ahumado negro, negro, completamente negro. Haces que resalten mucho los ojos naturales. Entonces, por eso a veces quisiera andar con este ahumado negro siempre. Porque el ahumado negro por sí resalta muchísimo. Bueno, ya que tenemos más o menos aquí los colores, más o menos así. Porque ya la parte de arriba, como les digo, lo voy a hacer al último. Así que, bueno, ahum. Unas pestañas ligeras es lo que voy a aplicar en esta ocasión. Y tengo una más o menos somente. Por lo que veo, sí son las pestañas bien ligeritas. Entonces vamos a pasar máscara. Voy a estar utilizando esta de Dermacol. Que la verdad, esta de Dermacol es buena, pero a veces es muy difícil para retirarla. Bueno, la verdad que no encuentro la que yo quería ponerme. Así que voy a estar utilizando estas de Huda Beauty. Están nuevecitas que la plastiquita de adentro se ha estado saliendo aquí. Tiene una plastiquita que protege esta lámina. Bueno, voy a usar estas de acá, chicas. Lo único que sí hay que ponerlas bien. Ya que la tirita es un poco gruesa. Ok, vamos a estar usando el pegamento de Huda Beauty también. Pero hay que tener mucho cuidado. Ya que el pegamento de Huda Beauty es negro. Y yo no soy amante de los pegamentos negros. Porque la verdad, sí hay que tener mucho cuidado de no manchar. Porque imagínate si estás batallando para un maquillaje. Y luego si te manchas, como que sí lo arruina. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. En ponerse este pegamento. O de otra marca. Porque también de otras marcas también hay. Pero sí lo agarro con una pinzita y aplico. Ok. Pero poca cantidad. Como es negro y la pestaña es negra. A veces uno no se fija tal vez en la cantidad. Y a veces puede ser que uno aplique mucho producto en exceso. Y luego a la hora de aplicar, pues nos hacemos una mazamorra. Bueno. Mientras que va secando un ratito el pegamento. Voy a aplicar un poco de primer para ir trabajando en mi rostro. Aunque aquí sí voy a tener que marcar un poco. Hacer contorno de nariz y todo eso. Ok. Menos mal que no se me ha caído mucha sombra. Por lo que utilicé muy poquito producto. Me pueden ver. Ok. Ok. Ahora sí, chicas. Vamos con las pestañas. Voy a poner esta. La derecha. Ok. Esta de acá. Tratar de que si se pone en ese espacio dejarlo ahí. No moverlo demasiado. Porque sí se nos va a manchar nuestro ojo. Y es lo que uno quiere evitar. Ok. Lo dejamos ahí. Vamos con la otra. Bueno. En esta ocasión voy a estar utilizando la base de Bisú. Que este es el tono Mocha. Voy a estar aplicando este color. Es más oscurito como pueden ver. Ok. Voy a estar utilizando la brocha esta de Ducolor. Ya saben que tienen descuento, chicas. Hay variedades de modelos. Es lo bueno de esta marca de las brochas. Que tienen bastantes modelitos. Ok. Esta base es buena. Esta de Bisú. Vamos a hacer esto. Con la misma base como que jalamos aquí. Y corregimos un poquito. Hacemos como que este corte. Ok. Igual acá. Aunque lo puedes hacer con corrector. Pero... También lo puedes hacer cuando ya estás aplicando tu base. Ahorita mis hijas no están haciendo ruido. Porque justamente Juan ha salido. Y yo me he quedado con ellas. Y ellas están en su cuarto. Entonces por eso es que puedo... Ahora voy a estar utilizando un corrector. Este es en el tono Almendra. Y este lo vamos a aplicarlo desde esta parte. Vamos a jalarlo hasta aquí. Y hacemos como un triangulito. Ok. Aquí como un triangulito. Igual acá. Vamos a hacer esto para adelgazar un poco nuestra nariz. Y también a la vez para hacer un poco de contorno. Y nos dé un poco de luz. A nuestro rostro. Yo lo hago siempre en esa zona. Ok. Ahora sí. Vamos a agarrar una brocha. Que sea pequeña. O la que tengan a su alcance. O incluso pueden utilizar brochitas. Utilizar esta de acá. Ay Dios. Se cayó. Esta es creo de Marifer. Vamos a agarrar. ¿Qué? Agarrar. Ay. Que difuminamos a toquecitos. Ya tengo esa luz que yo necesitaba acá. ¿Ven la diferencia? Igual aquí. Para alargar un poquito más mi rostro. Voy a utilizar este Hot Cocoa. Que es de OPV. Y vamos a hacer nuestro contorno. Acá abajo. Aquí. Para adelgazar un poquito más. Y hacerlo bien perfilado. Como la Kim. Que tiene. Que tiene. Todo bien asegurado. Ok. Hacemos esto más o menos. Ok. La verdad que estoy amando estos productos. Este. La verdad porque. Es un producto muy fácil de difuminar. Y la verdad que me gusta mucho. Antes como que no era fanática. Ustedes bien lo saben. Pero vamos a tratar de hacer esta vez. Un contorno un poquito marcado. Con este producto. Aunque por sí es muy fácil de difuminar. Lo que sí quiero es marcar mis pómulos. Y que se vea bien ahí. Contorneado mi rostro. Bueno. Tampoco así. Súper, súper. Tampoco no. Pero. Al menos que esté bien. Bien marcadito. Ok. Difuminamos. Con esta brochita. Ahora chicas. Ya que tenemos aquí. Nuestro rostro ya más. Más marcadito. Y como pueden ver. Más perfilado. Este. La nariz. Lo voy a hacer al último. Porque todavía no lo he hecho. Este. Voy a estar utilizando. Esta paleta de contorno. Que es de Lour. Y voy a utilizar una brocha. Que sí sea grandecita. Y suelta. Que es lo que me va a ayudar. A mí. Para poder aplicar. Mi color. Yo. La verdad que me gusta aplicar. Con una brocha grande. Porque de esa manera. Difumino mejor los colores. Voy a utilizar. El más oscurito. Y empiezo desde afuera. Hacia adentro. Y lo hago en formas circulares. De esta manera. Y lo jalo todo. A dirección a la boca. A esta parte. Pero. Aplicamos poco producto. No vayan a pensar. Que vamos a aplicar ahí. Como que medio kilo. De contorno. Esto lo hago. Así. De esta manera. Con este tipo de brocha. Porque de esa manera. Siento yo. Que difumino mejor. Los colores. Igual acá. Ahí lo que me encanta. Es maquillaje dramático. Porque siento que. Cambio. Y puedo ser. Quien yo quiero hacer. Con el maquillaje. Y es lo que a mí me agrada. Mucho. Bueno chicas. Ya tenemos. Nuestro rostro. Ya. Casi ahí. Con las sombras oscuras. Ahora. Vamos a poner. Este. Lo que es contorno de nariz. No lo voy a marcar mucho. Pero. Vamos a ver. Qué tal sale. Porque a veces uno. Uno lo hace. Y luego como que sale. Mío raro. Les digo esto. Porque a veces a mí me pasa. Entonces vamos a agarrar una brocha. Que sea. Que esté más limpiecita. Ok. Voy a agarrar el otro tono. Que es más claro. Este de acá. Se ve más oscuro. Agarramos. Pero. Que quitamos el exceso. Y vamos marcando. Desde. Onde empieza la nariz. Que es acá. Pero agarramos un poco producto. Como que hacemos un triangulito bien alargado. Y aquí lo bajamos. Un poquitín. Algo así. Ok. Pero lo difuminamos ahora. Un poquito más. Ahora voy a utilizar este polvito. Que es de Lour. Que la verdad que me encanta. Porque siento que se está volviendo mi favorito. Hija. No me botes el quejoco. Por favor. Hasta que me bota todo aquí. Bueno. Voy a agarrar este polvito. Y solamente lo voy a estar aplicando. Debajo de mis ojos. Como ya apliqué mi polvo. Vamos a agarrar desde acá. Miren. De donde hemos hecho la línea. Para perfilar. Y jalamos. Así. Que quieres niña. Hacemos esto. Ok. Ahí. Aquí. Y acá también. Donde aplicamos el lado más clarito. El lado de la nariz. Todavía no lo voy a aplicar. En esta ocasión. Voy a estar utilizando. Un rubor más naranja. Porque siento que lo voy a hacer. Como más morena. Entonces. Vamos a agarrar. Ahora. Un polvo suelto. Perdón. Una brocha suelta. Como esta. Esta de aquí. Que es este. Ovalada. Me gusta. Para retirar la parte del polvo. También. También lo puedo utilizar. Para el contorno. Pero también me gusta. Sacarle provecho. Y utilizarlo de esta manera. Que como que en este lado. Entra perfecto. Ay Dios. El polvo. Aquí. Falta difuminar. Dios. Ahora sí. Y con lo que sobra de este producto. Lo jalo ahí nada más. Ok. Vamos a poner ahora rubor. Entonces. Para eso. Yo voy a utilizar una brocha grande. Entonces voy a utilizar esta de Duke Color. También. Y voy a aplicar este rubor. Que es doradito. Bien naranja. Que es de. De Bisú. Que se llama Toronja. Entonces lo aplicamos en el pómulo. Y lo jalamos. La verdad que sí dan miedo estos colores. Porque. Sí pigmentan muchísimo. Como que me dan miedito. Ok. Lo jalamos así. Bueno. Voy a agarrar lo que es mi iluminador. Y voy a utilizar este de aquí. Que es el de Huda Beauty. Y vamos con lo que es iluminador. Ok. Voy a agarrar el color más claro. Este de acá lo uso mucho. Que ya se está que se raja. Voy a utilizar este. Y vamos a aplicarlo un poquito acá. Con una brochita. O con una brochita aún más finita. Lo pueden hacer también. Voy a agarrar un poco más. Y voy a empaparme más de polvo. Aquí. Y. Pero al mismo tiempo lo voy difuminando. Este de aquí es el de L'Oise. El color este. Cremita. Ok. Iluminador que es en los pómulos. Lo voy a estar aplicando. Este con esta brocha. Porque siento que con este. Pigmenta mucho más. Que al aplicarlo con una brocha. Este. Esa de abanico. Siento que. A veces se sueltan mucho. Se cae mucho. Y no aplica muy bien. Entonces vamos a utilizar este. Que es el que me encanta. Y lo vamos a poner de poco en poquito. Para no aplicar mucho. Ok. El color dorado lo voy a estar aplicando también. Lo que es en mi hueso de mi ceja. Ok. Bueno el labial que voy a aplicar va a ser este. Que es de L'Oise. No sé si es un mate. No me acuerdo. Ok. Como yo veo que los labios se ven como que un poquito de gloss y eso. Le voy a poner este de NYX. Un poquitín. Para darle volumen. Ahora sí. Y bueno chicas. Así es como acaba mi look. Espero que les haya gustado. El contorno por si es más marcado. Porque la verdad chiquice. Como que perfilar un poco más mi rostro. Para poder hacer esta inspiración. Así que chicas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Le puse un poquito más de gloss. Nada más como pueden ver. Y como que lo mezclé. Y se vio de esta manera. Bueno. Pero ustedes si quieren hacer los labios mate. Lo pueden hacer mate. Pero en mi caso lo quise hacer así de esta manera chicas. Espero que les haya gustado. Y no te olvides de darle un dedito arriba. Suscríbete también al canal. Dejarme tu petición aquí abajo en comentario. Y también no te olvides que tengo mis redes sociales. En Instagram. Tengo páginas de Facebook. Y nada más. Si por ahí ando también chicas. Bueno. Por allá si ando un poquito más. Así que espero que les haya gustado. Y bueno. Nos vemos de aquí al próximo video. Bye bye. Bye bye.